Soy tu fan número uno, el que quiere estar contigo siempre Las buenas y en las malas, abrazarte siempre fuerte Es que hay una fuerza extraña, que se apodera de mi mente Para ser más preciso, cuando te tengo de frente Es que tu voz, me lleva al infinito Soy más loquito, cuando me das un besito Es que tu risa, me despierta los sentidos Y de tu mano, recorro los pasillos De tu corazón, de tu corazón Que a mí me enamoró Discutimos y peleamos, pero al tiempo nos arreglamos Es mi alma gemela, gritando no me da pena Es que hay una fuerza extraña, que se apodera de mi mente Para ser más preciso, cuando te tengo de frente Es que tu voz, me lleva al infinito Soy más loquito, cuando me das un besito Es que tu risa, me despierta mis sentidos Y de tu mano, recorro los pasillos De tu corazón, de tu corazón Y de tu corazón, me enamoró Y de tu corazón, me enamoró